La Nuce entendió que no podía haber un gran acuerdo nacional si al partido no lo jugaban todos, también el peronista. Pero no era fácil desandar 25 años de historia. El balance de Perón sería otro. Bueno, el gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo. Producar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar, porque el objetivo era tan pequeño. Porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar, era la República Argentina, no las Fuerzas Armadas. El secuestro de Oberdán Salustro, director general de la FIAT por parte del ERP, tensó aún más la situación. El 10 de abril, mientras Salustro era ejecutado en Buenos Aires, en Rosario caía en otro atentado el general Sánchez, comandante del segundo cuerpo del ejército. El 22 de agosto de 1972, 16 guerrilleros fueron ultimados entre Leu, en una base de la Marina. No solo era una advertencia a la guerrilla, también a la Nuce y al ejército. La Marina seguía encarnando el viejo espíritu revanchista de 1955. El ERP acribilló al contraalmirante Hermes Quijada y se ahondaron las viejas fracturas históricas. La Nuce anunció elecciones para el 11 de marzo de 1973. Héctor Cámpora emergió como delegado de Perón en la Argentina. Las organizaciones guerrilleras peronistas vieron en el nombramiento del tío Cámpora un guiño personal del viejo. Pero la actuación de Isabelita y López Rega, enviados desde Madrid, indicó que Perón siempre se reservaba una carta. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obran de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay compativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Frondizi se entrevistó con Perón en Madrid y trazaron las líneas del Frejule, Frente Justicialista de Liberación. La Nuce no quiso quedar fuera del juego que él mismo había abierto. Para reafirmarse como rival del viejo líder, en un acto en el colegio militar, sostuvo que a Perón no le da el cuero para volver al país. A Perón sí le dio el cuero. El 17 de noviembre de 1972, después de casi 18 años de ausencia, Perón volvió a la Argentina. Debo tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón. No tuvo que tragarse el sapo de hablar con Perón.